¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esta es Recetas del Sur Top, la sección de rankings del canal. Hace un par de semanas con el míster le mandamos los cortes del picoteo. Si no lo viste, se los dejo por acá. Y en los comentarios se ha repetido mucho que hagamos un top de cortes económicos. Así que pensando que justo viene el año nuevo, ¿qué mejor momento va a tirar mis 5 cortes favoritos para el asado económico? Lo puse entre comillas en el título porque hoy en día carne de vacuna económico ya prácticamente no hay, pero sí van a ser los menos caros entre las opciones que hay. Así que si quieres lucirte este año nuevo en la fiesta, ¡dáte la pierda! Pero ustedes saben que si se trata de ranking, tiene que haber por lo menos una segunda opinión. Así que la vas a autorizar a que pase por favor, mi compadre y mi amigo personal, ¡Mr. Guayu! Permiso, que quiero nombrar, profe. ¿Dónde está, Mr.? ¿Bien usted, amigo mío? Bien, bien. Para variar, no hay esto por estos lares, ¿ah? ¿Para variar o no? Me querés seguir engordando. Oiga, Mr., vamos, otro día cortecito de picoteo. Bueno, ¿tuvieron bien rico? Bien bueno, estuvo bien buena la sección, funcionó bien. La gente hasta la ahí me disfrutó de la sección. Coincidimos con los cortecitos. Coincidimos con los cortecitos. Y hoy tenemos cinco cortes económicos, le pongo. Sí. Porque son un poco más baratos que el resto. Porque la carne está tan cara que no hay nada que hacer. Pero sacas un rico asado. Si lo sabes trabajar, te luces. Eso es. Así que aquí vamos a ver ciertos tips para que lo puedan trabajar bien. Pero el primer tip siempre es parriar hidratadero. Esa más buena. Hoy día le ofrezco una rica lager de Kuntzman. Cuesta para los días de calor, weón. Puta, qué mejor, weón. Y usted quiere una cervecita igual. Le vamos a traer su güita al tiro. ¿Ya? Madre de la chela, weón. De la curso que le saca la cerveza al perro. Fantástico. Una cosa más buena. Pregunta. ¿Solo parrillada? Solo parrilla. La asada tradicional chileno. Es decir, nos van a ir los cortes que usamos para el palo normal. No, no. Por eso pregunto. Solo parrilla. Cortes económicos para la parrilla. Así se llama el video. Ya, perfecto. Impecable. Vamos nomás. Vamos a la hora. Vamos a la hora. Yo me voy a dar mi cámara, permiso. A ver si me voy a ir me va a la salda del cortecito nomás. Empecemos. Ya vamos, ya vamos. Eso nos vamos con el número 5, nada más y nada menos que... El asiento de picana. El asiento es un corte muy rico. Lo pongo en el quinto lugar porque quizás es el menos económico de estos 5. Es un poquitito más caro que los otros 4, pero es fantástico. Es mucho más barato, por ejemplo, que un lomo liso y te cumple la misma función. Blandito, jugoso. Mister, ¿opinión sobre el asiento? Bueno, es uno de mis favoritos para churrasquear ese, güey. ¿Para churrasquear? Anda bien, me toco. Sí, sí, anda bien. No, de hecho, güey, es que... Puta, es que no falla, güey. Piensa que está unida a la puntita ganso, güey. Comparte la misma cobertura grasa en un punto. Exacto, exactamente. Entonces, al final del día, güey, es un muy buen corte a menor valor. Es un corte muy parecido a una punta ganso, sin la cobertura grasa exagerada, pero blandito, sabroso. Muy, muy buen corte. Mucha gente quizás no lo sabía, quizás mucha gente sí, pero para el asado anda impecable. Así que aquí tenemos nuestro número 5. Lo vamos a dejar en una esquinita que recupere su color, todos los demás, y continuamos con el ranking para después parrillarlos todos. A continuación, es momento del número 4 de la jornada y se nos viene la sobrecostilla. La sobrecostilla es un corte clásico del asado en Chile. Es un corte rico, sabroso, bastante económico. Creo que mucho más económico que el asiento. El problema que tiene es que depende del lugar del sobrecostilla que te toque, es un poquito más blando o un poquito más duro. No te va a tocar siempre igual, porque la sobrecostilla es un corte grande y tiene partes mejores que otras. Entonces, no siempre te va a tocar igual. Pero es un corte sabroso, económico, se hace solamente con sal, quizás un poquito de pimienta, cosa de gusto, pero en general te va a andar muy bien y tiene muy buen precio. Mister, opinión de la sobrecostilla. Un corte que me gusta mucho, lo hago anticuchos incluso. Anticuchos andan muy bien. Andan muy bien. Tiene grasita, tiene infiltración, es sexy. Nada que decir, cumple la pega. Hasta el palo, depende del tamaño de la pieza que tengas, hasta el palo funciona. Sobre todo si tiene un poquito de grasa por fuera, pero un muy rico corte para la parrilla y bastante económico. Así que sería el número cuatro, la sobrecostilla. Sacamos del envoltorio y vamos ubicándolo aquí al ladito para después parrillarlo todo. Nos metemos en el podio, señores, y con el número tres tenemos un corte muy popular en Chile, nada más y nada menos que el asado del carnicero. Un corte muy rico. Este sí que es sabroso, mister. Andan muy, muy bien. Tiene buena grasita, buena infiltración. Buen sabor de carne, no es pesado, no es molesto. El problema que tiene es que tiene harta metadita. Una cantidad de telas y membrana. Así que hay que hacerle una buena limpieza, pero si te das la lata, tienes un muy rico corte a un precio muy accesible. Yo diría que es el más accesible de todo el ranking que vamos a hacer hoy. Sí, yo creo, yo creo. Yo creo. Así que en ese sentido, tarea número uno, pero como tiene ese detallito, vamos a dejarlo en el número tres. Un clásico del asado chileno, pero mira, si te acercas la cámara, ya puedes ver estas membranas que tiene. Están por todos lados. Están por todos lados. Están doblados. Tú lo abres, y también te arrojan las telas por dentro. Exacto. Y si no lo sacas, en verdad, es bien molesto. Porque son membranas bien firmones. Esa es la silver skin del corte. Así que tenemos que sacarle todo eso. Es la única lata que tiene, pero después tenemos un corte muy rico, muy sabroso, muy económico. Así que vale la pena totalmente que sea parte del ranking. Y nos metemos en el número dos del ranking. Otro corte clásico nacional. Nada más y nada menos que el abastero. El abastero, yo siempre lo he considerado un primo hermano del carnicero. Aunque a una tontera, porque no está ni cerca en el animal. Este está acá atrás en la pierna y el carnicero está en la parte de adelante. Así que no tiene nada que ver. Pero siempre han tenido precios similares y se parrillan casi de la misma forma. Así que clásico, encontrar en todas las parrillas abastero, carnicero por igual, son como cortes hermanos. Este tiene menos problemas de membranas y de telas y de cosas que el carnicero. Tiene solamente una central, pero es bien definida, fácil de retirar. Pero para mi gusto tiene un poquito menos sabor que el carnicero. Sí, bastante jugo y bastante tierno. Fue el puesto que estuvimos discutiendo con el míster, cuál quedaba dos y cuál quedaba tres. Ahí yo creo que es cosa de gusto. Entre el abastero y el carnicero, yo te diría que es prácticamente un empate. Casi lo mismo. De hecho, ganó solo porque es menos huevo como membrana el huevo. Solo porque menos pega limpiarlo. Porque andan igual de precio, igual de blando. Así que aquí tenemos el fantástico abastero. Y de esta forma llegamos al top one, el número uno, el corte económico por excelencia para el asado, no podía ser otro que el rico guachalomo. El guachalomo es un corte espectacular. Es la continuación del lomo vetado, por ende, sabor similar. Sí, un poquito más firme y menos calibre. Para sacar bife andó un poco peor que un vetado. Obviamente, vale menos de la mitad que un vetado, pero tenemos un corte muy rico de sabor, de buena textura, harta grasita, infiltradito. Es un corte ideal porque tú para hacer una hamburguesita y quieres un corte con buena grasa pero no quieres gastar en un vetado, queda casi igual. Para hacer un asadito económico, para mi gusto, el top one. ¿Twister? Correcto, uno de los mejores de los económicos. A mí me gusta mucho también tirarlo a la olla, bueno, ese. Bueno, a la olla, que a la olla. que a la olla. ¿Usted dice por su grasita? Sí, por su grasita, que queda de otro nivel. Pero como corte parrillero, yo creo que es... No, como corte parrillero, es el corte más barato y el más sabroso de los baratos. 100%. Así que si quieres hacer un cortecito similar de sabor al vetado, mira, vente para acá. Aquí pueden ver, es parecido al vetado. Aquí está la separación de un músculo con el otro. Tiene su ceja, tiene su ojo, obviamente más planito, pero hacerlo entero a la parrilla, anda impecable. Anda impecable. Así que número uno del ranking, el rico guachalomo. Ahora esperamos que esté listo el fuego y nos vamos a la parrilla con todos los cortes para probar y para degustar y para ver el serio cuando le gustan. Vamos a cocinar, Déjate guayar. El asado tradicionalmente en Chile es un asado de 45 minutos a una hora como máximo. Para eso, vamos a secar trozos de carne de unos dos dedos de espesor. Todos más o menos similares. Mira, vamos a empezar con el asiento. Esta pieza podría hacerse entero en la parrilla, podría hacerse bifes, podría churrasquearse, hay mil opciones, pero yo a todo le voy a sacar un buen trocito de unos más o menos dos dedos de ancho, dedo y medio, una cosa así. Mira, aquí tenemos el trocito de asiento que vamos a preparar. La sobrecostilla es un corte que es delgado de por sí, que tiene dos dedos más o menos, un poquito más, poquito menos, así que aquí simplemente vamos a cortar un trocito a medida para el video. Vamos a cortar un poquito ahí y ahí tenemos nuestro pedacito de sobrecostilla y esta canecita yo la voy a guardar para otra ocasión. Momento del asado carnicero. Este es el corte que nosotros decíamos que hay que limpiar un poco más. Tenemos membranitas y harta más cosita que limpiar, pero como hoy día simplemente estamos sacando un pedacito, yo ni tonto voy a cortar este pedacito que tiene menos que limpiarle. así que aquí simplemente vamos a retirar un poco estas membranas que son media molestas y serían. Y serían. No se vayan a confundir después los cortes de la barrilla, profe. Ahí tenemos nuestro trocito de asado del carnicero. Nos vamos con el habastero, vamos a hacer lo mismo, cortamos aquí un pedacito ahí y tenemos nuestro pedacito de habastero. Este es un poquito más grueso, quizás va a demorar un pelito más y esto de acá no es necesario sacarlo porque esto no es membrana, es una telita nomás. Esta no es dura y chiclosa como la del carnicero. O sea, la pueden sacar si quieren, pero si no, no es tan molesta. La del carnicero es mucho más molesta, mucho más dura. Es otro tipo de material, podríamos decirlo. ¿Bona mister? Tejido conectivo, Bruce. Y acá tenemos el número uno de la jornada, el rico guachalomo al cual simplemente vamos a sacar más o menos como un tercio del corte y tenemos nuestro. Este tiene más grasita que los otros, claramente es más sabroso que los otros, se nota que es una... Pero tiene buen desfile de cortos, profe. Tengo buen desfile de cortos. Y obviamente esto es una degustación nomás, ¿para qué vamos a hacer? ¿Verdad? Un pedacito para probar, para comparar. ¿Qué pasa de frotar? ¿No, misterio? La mano a la masa de disfrutar. La parrilla está prendida, vamos, dejemos la nueva. Tira el nuevo ahí. Bueno muchachos, el fuego ya está listo, así que ahora todos los cortes van a ir solamente con sal parrillera. Una buena capita cada corte, más o menos igual, porque están de velocidad similar. aquí los tenemos ordenaditos, ¿no? Los tengo ordenaditos. Aquí estaría el asiento, sobrecostilla, carnicero, abastero, y este sería el cuachaco. Maravilloso. Ahí, por ambos lados y nada más. Estos cortes los vamos a degustar puritos, ¿para qué? Para ver qué corte nos gusta más, no qué preparación. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo mueve su colita? Emi, mueve la bolita. Eso. ¿Estás viendo carne en la gorda, güey? Ah, no, si no. Me encanta la carne. Bueno, mismo el criado, güey. Bueno, mister, parrilla ya está calentita, está a más de 200 grados, todo perfecto, así que ahora vamos a poner los cortes a fuego indirecto, pero fuerte. Empezamos en el mismo orden del top, o sea, cinco, el asiento, cuatro, la sobrecostilla, aquí pondríamos el asado carnicero, por acá nos vamos con nuestro abantero y en este rinconcito de acá ponemos el guachalomo. Ahí tenemos los cinco cortes de una vez, tapamos la parte del chileaje hacia acá para que el calor vaya saliendo hacia allá y lo vamos a dejar ahí sin verlo unos 10, 15 minutos antes de dar la vuelta. Esta parrilla, la original Kettle Aniversario por los 70 años de la marca, un verdadero lujpa, preciosa, práctica, con tapa, puedes ahumar, parrilla, lo que quiera, con el código descuento profesor, ustedes saben, un cariñito de mi parte en la página de We're Chile, ahí, aprovechen. Profe, único color? Tres colores y los tres clásicos. Maravilloso. Está bonita, ¿no? Sí, coquetita. Bien sexy la buena. Bueno muchachos, ya fueron como 10 minutos aquí cocinando y como 5 acá ya sellando un poquito, así que vamos con el primer giro en todos los cortes. Mira, ya está bien doradito. Mira que era bonito, ¿no? Vamos a darle un dorado a cada corte por acá y después los vamos a terminar cuando... Obviamente, si no tienen parrilla con tapa se pueden hacer exactamente igual, solamente calcula que tu mano aguante unos 6, 7 segundos y ahí vas trabajando a vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Perfecto. Funciona igual. Esta parrilla como no se puede subir y bajar uno va jugando con directo e indirecto. Para lo mismo, ¿no? Comple la misma función. Exacto. Bueno, mister, pasaron 40 minutos más o menos y tenemos nuestros 5 cortecitos ya viéndola ahí. Oiga, profe. Como corresponde. Así que aquí vamos a retirarlo en orden. Mira, aquí tenemos asiento. El rico asiento de picana. Sobre de costilla. Sobre de costilla que sería asado carnicero. Está un poquito más delgado. O sea, un torrasco. Obviamente el punto no va a ser el mismo en los 5 cortes, pero da lo mismo. Ahí nosotros vamos a identificar cuál nos gustó más. Abasterito. Abastero. Y para rematar, ese huevo. Parece un huevo. Un betadito, ¿no? Un betadito. Bueno, mister, vamos a cortarle una esquinita a cada corte para probar y ver la diferencia. Sí, aquí, bueno. A grandes rasgos. El rasgos ya está hecho. Ahora por disfrutar más que nada. A ver, ahí vamos a cortar con un pedacito de asiento. Vamos a cortar ahí un poquito más. Sobre de costilla. Carnicero. Abasterito. Y acá tenemos un pedacito del bachelón. Ya, ahí tenemos para... pónganlo ahora, mister. Asiento. Está un poquito pasado de punto porque lo hicimos todos juntos, en verdad. No, no nos enfocamos en que cada uno quede perfecto, sino que sacamos los cinco juntos. Pues la verdad es el asiento que es tierno, es bendito, no tenemos sabor, se desarma solo. Para mí, lo mejor es lo blandito que es. Sobre de costilla, mister. Más sabor, pero más firme. ¿Qué opinas? Sí, pero es un poco lo que hablamos delante. Porque tiene el asiento de un corto super parejo en textura. Pero ¿sabes qué? Como asadito. Asadito fin de semana y vas a tirar solo un trozo. Yo me doy con este. Porque es mucho más sabroso. Bueno, el miso tiene mucha hambre, me tengo que apurar. ¿Va bien? Sí, sí, te quiero. Ya. ¿El carnicero? Sí. Mejor que el asadero de costilla. ¿Cierto? Esta tiene un buen sabor de asado. Buen sabor de asado, más blando. ¿Qué yo sí? Lo que tiene más el carnicero es que tenés que darte la paja limpia. Pero el sabor y textura una vez que está limpiecito, es una locura. Es el sabor clásico del asado chileno. Me parece alpévere. Ahora nos vamos con abasterito. Abasterito. Más blando todavía. ¿Cierto? Sí. Mmm. Arrequendo. Mmm. Ah, no. Me trajo recuerdo, güey. La verdad, cuando hacíamos, cuando estábamos en el colegio con este güey. Carnicero, 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 pulpita, carnicero, carnicero, pulpita. Ay. ¿Casi se aprende a cocinar? ¿Casi se aprende a parregar? Que es blandito, güey. Un buen corte. Quiero 11 puntos, tengo una parte, jugosito. Me gustó, güey. Bueno, ese va, va bien. Sí, 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 sí. Y el último en la trampa. Vamos, póngale nomás al guacharemito o petao. ¿Por qué el último en la trampa? Bueno, lo mismo. Porque esto es casi un petao. Tiene mucha más grasa. Tiene mucho más sabor. Ah, no. Con este precio, calidad, parece de otra categoría. No, gana, 100%. Mucho más grasosito, mucho más sabroso, blandito, maravilloso. Objetivamente hablando, yo creo que el ranking todavía no te lo voy a mover. Estuvo impecable, güey. Cada corte fue mejor que el anterior. Cada corte fue mejor que el anterior. Bueno, no hay que moverlo, güey. Con los picoteos, ahí metí mi cuchara, moví, seque, agregué, güey, pero aquí, güey, nada. Estuvo impecable, ¿cierto? Chao, chao. Bueno muchachos, ese fue nuestro top five de cortes económicos hoy en día para el asado. Vuvo bastante bien, me sorprende que lo que tú pensaste, cuando me parejo conmigo, el asiento viene atrasito por un tema de costo, güey, pero sabes que tampoco son más ricos que los anteriores, dejando de lado el tema costo. No, no. Yo creo que estuvo perfecto, así como... que los otros vienen agarrando ese sabor asado. Sí, ese es el tema. El asiento quizás tiene menos, es como un liso que le sacaste la grasa. básicamente. Claro. Exactamente, mientras que después iba agarrando el saborcito asado típico. Sí, sí, sí. Y yo creo que honestamente el guachalomo estaba... un paso arriba de los otros. Abatero, carnicero y sobrecostilla bastante parejo. Sí, 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 sí. Abatero y sobrecostilla un pelito más abajo, pero el carnicero y el abatero es muy parejo. Así que cualquiera de estos cortes que tú pilles por ahí, si lo encuentras en oferta, en cualquier lado, te va a funcionar. Cualquiera de la segura sacas un buen asado, ¿cierto? Cualquiera de los cinco te va a funcionar, así que si pillas uno ahí, un poquito más barato que otro, dale nomás, con confianza, sal parrillera, fueguito no tan fuerte y te va a funcionar. Limpiar lo que haya que limpiar, eso. Así que ahí les dejamos unos tips, baño nuevo, para que disfruten, para que vean, disfruten, y lo combinan con un pedacito de pulpa de cerdo que nunca falla, y un poquito de pollo y ahí combinan, y ahí combinan muy bien, así como a usted igual le gusta combinar, mister, un whiskycito con Coca-Cola, obligado, hoy día, un valentán en siete añitos, este está envejecido en barricas americanas, en barricas americanas, un toque rico, barricas de roble americano, peligrosamente sexy, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado, chiquillos, y para el próximo ranking, déjenos aquí, ¿qué es lo que quieren ver? Podemos hacer rasado al palo, lo que la gente diga, la gente dijo corte económico, y es lo que hicieron, espero que lo hayan disfrutado, chiquillos, y que les sirva, que felices fiestas a todos, y que se venga en 2023, como Dios manda, con todo, nos vemos chiquillos, chau, 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 cosa más hueva, el 2023, 2023, 2023,